La Secretaría de Movilidad La Secretaría de Movilidad está haciendo un recorrido y envergando y secuestrando los bienes de aquellas personas que deben comparendos. Los acompañamos a una de esas diligencias. Doctor Romero, usted es de subdirector de cobro coactivo de movilidad. Sí, señor. Estamos aquí en este lote porque se está haciendo una medida cautelar, un proceso de secuestro ya por no pago de comparendos. ¿En qué consiste toda esta actividad que ustedes están haciendo, no solo acá, sino lo que viene para otras personas que están debiendo comparendos? Bueno, la Secretaría de Movilidad en estos momentos se encuentra en una operación de salir a buscar su cartera, salir a recuperar esos dineros y mostrarle a los deudores de que no es burla las infracciones que pone la Secretaría de Movilidad. En estos momentos estamos materializando una diligencia de secuestro sobre un embargo que ya existía a una empresa y fue por infracción a la norma de transporte público, en sí al fondo de chatarrización o de desintegración. Ok, esto es una empresa de transporte, de transporte público, ¿podemos nombrar la empresa? Sí, claro. La empresa se llama la Sociedad Universal Autónoma de Transportes S.A. Le agradecemos mucho, doctor Romero, por su entrevista. ¡Gracias!